Vino a este mundo Sin tanta pendejada Y al que le caiga Muy mal pues me resbala No soy bocado Que cualquier perro masca Gozo esta vida Entre huevo y licor Y entre mujeres Bellas que no me faltan Desde muy joven Me rebusco el billete A mi compitas Ningún patrón me manda Yo me rebusco Por tierra y mar Aquí mi tiempo Yo no lo vine a perder Soy sinagüero Pa' lo que sea Vivo en la juega Pa' no dejarme joder Soy muy alegre Vivir triste pa' qué Por nadie sufro Pa' qué romperme el coco La que me quiera La monto en mi muñeco Y la que no Pues me importa muy poco Si el mal me guaro Que vengo es a beber Pero no es porque Traiga el corazón roto Es que mis triunfos Me hacen sentir feliz Y lo celebro Con trago y alboroto Menos que nadie Ni tampoco soy más Pero en lo mío Yo soy muy talentoso Yo me rebusco Por tierra y mar Aquí mi tiempo Yo no lo vine a perder Soy sinagüero Pa' lo que sea Vivo en la juega Pa' no dejarme joder Yo solo creo En Dios y en mi trabajo Lo demás compa Que el diablo lo recoja Pues en dinero Y mujeres no hay amigos Hasta el pariente Se tuerce y te traiciona Voy es pa'lante Pa' atrás No doy un paso